Tenga cuidado, preste mucha atención a todo lo que le voy a explicar al final de este video, porque hay mucha gente aquí en internet que tira su dinero a la basura cuando busca comprar el programa Bolsos Tejidos con Totora como negocio, así que preste mucha atención a todo lo que le voy a decir al final de este video, para que no pierda su dinero cuando busque comprar este producto aquí en internet. Mi nombre es Nina Martín, y después de ver a varias personas aquí en internet con problemas a la hora de buscar el curso Bolsos Tejidos con Totora como negocio para comprar, he decidido venir aquí en internet para revelar toda la verdad sobre este producto, no quiero exponer mi imagen ni mi voz aquí en internet porque no quiero exponerme hablando de ningún producto, solo quiero alertar a todo el mundo y decir toda la verdad que no vi a nadie hablando cuando vendía este producto aquí en internet y por eso muchas personas acaban siendo perjudicadas. Para los que no saben qué es el Bolsos Tejidos con Totora como negocio, es un programa que enseña a hacer hermosos accesorios como bolsos, canastas, llaveros, entre otros, utilizando la técnica del crochet con pajas. Con el acompañamiento de una de las ganchilleras más queridas en el mercado de habla hispana, Ana María, más conocida en las redes sociales, el programa enseña a realizar estos hermosos accesorios de manera profesional y a crear un negocio altamente rentable a partir de ellos. El curso ofrece todos los conocimientos sobre los tejidos de ganchillo en la principal fuente de dinero, aprender un arte y una técnica que puede dominar sin tener conocimientos previos. Capaz de enseñar un negocio alto que hace generar ingresos adicionales en un negocio que está en alta demanda. Da el soporte de materiales, conceptos y puntadas básicas de tejidos con cañas, además de enseñar técnicas avanzadas con tejidos de Totora y técnicas innovadoras para crear tus propias bolsas de ganchillo con cañas. Pero ahora respondiendo a lo que todos quieren saber, si Pockets tejidos con Totora como negocio realmente funciona o no, solo voy a adelantar que el producto realmente cumple con lo que promete, por lo que he leído sobre el curso varias personas fueron ayudadas a crear un negocio lucrativo a través de las enseñanzas del curso Pockets tejidos con Totora como negocio. Y recordando que el equipo de los bolsos tejidos con Totora como negocio también te da una garantía de 7 días para que pruebe las enseñanzas del método allí en tu casa y si no te gusta, solo tienes que enviar un email al equipo de soporte de los bolsos tejidos con Totora como negocio para que te devuelvan todo tu dinero. La segunda razón por la que las personas pierden dinero es porque piensan que el método es un milagro y que no necesitarán tener la disciplina para seguir el proceso paso a paso. Si tienes esta mentalidad, no pierdas tu tiempo y dinero comprando este programa porque probablemente no obtendrás ningún resultado con él, pero si realmente estás dispuesto a aprender la variedad de opciones que ofrece el programa, este método es para ti y te ayudará no solo a obtener ingresos sino también a tener un negocio rentable. Así que chicos, estas fueron las razones por las que tuve que decirles que no desperdiciaran el dinero al investigar este producto para comprarlo aquí en internet, si aún tienen preguntas, pueden dejarlas aquí en los comentarios y las responderé todas en la medida de mis posibilidades. Y si este video te ayudó, deja tu gusto para ayudar a que este video sea recomendado y ayude a la mayor cantidad de gente posible aquí en internet, y si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios de abajo, y recuerda que yo la dejaré aquí abajo. En la descripción y en los comentarios el enlace a la página oficial del curso Bolsos Tejidos con Totora como negocio, eso es todo, adiós.